La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur y la Universidad Nacional de 3 de febrero organizaron el Encuentro Procesos Bienal Sur, donde los artistas Hugo Avetta, Díazan Rydwig e Iván Grillo expusieron sus procesos creativos como parte esencial de la obra en el marco del Seminario Permanente de la Maestría de Curaduría de Artes Visuales, donde a su vez dialogaron con la directora artístico-académica Diana Wechsler y el público convocado. Aquí, en este Bienal Sur, estamos tratando de traer una reflexión sobre la idea de nuestro lugar en el tiempo y en el lugar también, en una tentativa de un pensamiento polifónico. Se habló mucho del tiempo, los artistas que han participado hablan sobre el tiempo. Cada uno hace una contribución para llegar a algo. Son autores en consonancia, en una convergencia de territorios distintos. Mi proceso creativo, en realidad, tal vez pueda ser desmembrado en dos partes. Uno son estas entrevistas, estas conversas, estas visitas en los lugares. Y un segundo momento, de atelier, que es cuando estas historias todas se converten en materiales. Todo lo que hacemos, para mí, son tentativas de hablar, de hablar. Es la primera vez que veo que una Bienal se encara de esta manera. Instituciones de ensino de arte son lugares de laboratorio de pensar. Es muy rico, ¿no?, para todos los artistas y para toda la gente en general, ¿no?, y más para los estudiantes de la universidad, ¿no?, que tienen acceso a los artistas, ¿no?, y a poder preguntarles el proyecto, a poder estar cerca, ¿no? Yo creo que hay una cuestión mucho de pensar en cuanto latinoamericano, en cuanto persona viviente en el sur, en el sur global. Yo creo que esa es la gran cuestión de se entender latinoamericano. Tomando el proceso creativo como parte esencial de la obra de arte, bajo el lema Procesos Bienal Sur, se propone dialogar entre artistas y curadores rumbo a la etapa central de exposición de la primera edición de Bienal Sur, que tendrá lugar entre septiembre y diciembre de 2017.